Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar De la gente a la jugada Que yo quiero contigo y tú querés corrido Ella le ponte pa' mí, volúme, doy el like pa' mí Yo estoy pa' diga, hasta tu estadolín Mándame tu vino de los caras y te abrimos de TikTok Con mi balsa gata se escapó Y en su casa me lo mostró Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar De la gente a la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, doy el like pa' mí Yo tu rapi, gota, suelta a unirme Mándame tu vino de los caras y te abrimos de TikTok Con mi balsa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiriéndote Al oído ni viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' ti a comprando Te guste más pita que eres Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te aporando Esta zona tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo mojarte Toda la parte Con mi noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y fíjale, ponte pa' mí Follow me, doy el like for me Yo tu rapi, gota, suelta a unirme Cuando amistudimos el lo que desea Mi balsa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no El más que suena Lo de menor Vamos matando Te voy a sacar Te voy a arrastrar Te voy a llevar a pagar El que te estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo de la cena Por la verde al mar Digo que no es contigo y tú eres conmigo Dime si se da Tra, 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 tra A la vez La de, maga La robo de menor